Con una inversión total de 3.022.123 soles, el gobierno regional de Huancablica culminó la anhelada construcción del puente carrozable Muyo, en el distrito del Ircay, provincia de Angaraes. La moderna infraestructura vial de 39 metros de luz cuenta con vigas metálicas y losa de concreto de 5.5 metros de ancho, un tablero de rodamiento, veredas, barandas metálicas, estribos de concreto armado tipo pantalla con contrafuertes, además de señalización vial tipo informativo y preventivo y muros de contención lateral. Esta obra está destinada a brindar una adecuada infraestructura vial a los pobladores del Ircay y comunidades aledañas, asimismo ampliar y mejorar la transitabilidad y seguridad vial, por lo que en las próximas semanas se hará la entrega respectiva de este proyecto, aseveró el titular de la Gerencia Regional de Infraestructura, Antonio Taipechoque. ¡Suscríbete al canal!